Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión os traigo este vídeo que me habéis pedido hace tiempo, alguna de vosotras. Pero bueno, como tengo las peticenas apuntadas, pues voy haciéndolas según voy pudiendo. Es el vídeo que os quería enseñar mis labiales de NYX, los últimos labiales que tengo de NYX, de los nuevos. Los nuevos, deciros que yo en un vídeo enseñé los que tenía antes y bueno, he notado una gran diferencia tanto de los nuevos que llevan la letra A, que bueno, que han salido nuevos, y los nuevos que bueno, que me parece que se han hecho una fórmula nueva y son diferentes. Entonces tengo que deciros que los que yo tengo de NYX anteriores son cremosos, pero son demasiado cremosos. Yo me los pongo en el labio y no se me agritan, me salen como rayitas, pero como de que es demasiado cremoso y no cubre totalmente el labio. Con estos que yo he pedido nuevos no me pasa eso, a pesar de que son antiguos, me refiero que no tienen, hay algunos que tienen la letra A, que son los nuevos, y hay otros que no tienen la letra A, que son los normales, pero bueno, que los han reformulado, eso es lo que quería decir antes, que los han reformulado. Entonces bueno, pues he notado una gran diferencia porque eso no me pasa. Yo me los pongo en el labio, son cremosos, pero no se me... no me sale como si fueran rayas como de mucha cremosidad. No lo sé si es que los otros tampoco tienen mucho tiempo y además los utilizo, o sea que no pueden estar caducados ni nada, porque bueno, que vamos, que los utilizo. Pero no sé, tienen que tener un componente diferente y no sé, me parece que me da una sensación como de demasiada cremosidad. Y bueno, pues nada más, en la cámara he visto que no coincide el color que yo os enseño con el color real que es. Entonces bueno, pues yo os voy a enseñar el color que tengo, el nombre, os lo enseño y conforme os lo vaya enseñando, vais a ver después una foto para que... lo voy a hacer en mis labios para que veáis como queda el color. Yo tampoco tengo unos labios muy pigmentados, un poquito rojosos, entonces bueno, sabéis que dependiendo del color de labios que tengáis, pues os puede quedar más clarito, más oscuro, diferente, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, por si tenéis pensado pedir alguno o hay colores que no sabéis cómo quedan, bueno, pues yo lo haré así, enseñaré el color y al ladito pues enseñaré la foto después, ¿vale? Bueno, el primer color que os voy a enseñar es el número 105A, este es de los nuevos, es como un magenta, me encanta porque lleva como destellos, como azulados. La verdad es que los labiales que compré, yo los he comprado en... ¡ay, no me sale! Bueno, lo pondré por aquí porque no me sale, es muy fácil la página, pero no me sale a la misma, bueno, lo pondré por aquí, que no me acuerdo. Bueno, en esa página y bueno, deciros que los colores que yo elegí, que ya sabéis que por internet te tienes que aventurar a ver cómo te sale, o sea, cuál color eliges y si te gusta o no, la verdad es que yo las dos veces que he pedido en it he acertado con los colores y me encantan. Y ya os digo que estos nuevos son preciosos los colores, la textura es súper cremosa, yo en una ocasión he dicho que, bueno, que los labiales de NYX son cremosos, pero yo tengo unos labios que no los tengo tampoco muy secos ni los tengo tampoco muy húmedos y me aguantan estupendamente. No se me van tan fácilmente, me aguantan, se me fijan en el labio y no se me van y sabéis que los de NYX son cremosos. Y bueno, pues eso, es el número 505A que es el Shiba. Y bueno, pues es este color magenta tan bonito. No os voy a hacer un shoot, pero ya os digo que no se corresponde lo que vais a ver en la cámara con lo que realmente es. Entonces, bueno, pues luego después veréis la foto. Y bueno, ya os digo que no sé si apreciéis, pero tiene un color como magenta y con unos destellos azules. Y en el labio, bueno, a mí este color me encanta, me gusta un montón. Huele muy bien eso también. Tengo que deciros que los nuevos labiales tienen un olor como los de, no es igual que los demás, pero así como afrutados. Y la verdad es que eso te gusta porque hay algunos labiales que o no tienen olor o tienen un olor así como a rancio. Y a mí la verdad que luego chuparme el labio, verme ese sabor, pues la verdad que no me gusta mucho. Y bueno, estos son agradables, no son desagradables. Bueno, el segundo que os enseño es el 639, el Eucaliptus. Y bueno, este es un rosita. La verdad que yo he cogido casi todo rosa y rojo, tirando así rosa-rosado porque a mí me gustan mucho esos colores. Y bueno, son bastante fuertes. A mí me gustan. El de antes es más gente y el otro es tirando más fursia, ¿vale? Este no son ninguno mate, este quizás es mate, pero tiene esa cremosidad de, pues de eso, del labial cremoso. No es que tenga brillo de que brille, sino que es de brillo de que es cremoso y queda jugoso en el labio. Ese es el color. Veis que son muy parecidos, pero ya veréis cuando veis las fotos que no son iguales. También huele muy bien, huele como a frutado. Y bueno. El siguiente que os enseño es el... es un poco difícil de decir, pero bueno. El 586A, que es el Haute Contour, o como se diga, vosotros lo leeréis ahí. Y bueno, este es muy parecido al primero, pero es un pelín más oscuro. Es un color como... bueno, no lo he puesto en el labio, no es tan parecido, pero si lo sacáis así, veis que es un color muy parecido. Pero luego puesto es como... como un naranja con destellos doraditos. Ese es. Y bueno, pues en la foto ya os digo que lo veréis mejor. Ya os digo que son súper cromosos. Este huele fenomenal. Los otros son un poquito más suaves de olor, pero este huele... me encanta, huele muy bien. Y bueno, pues a mí por lo menos que huelen bien los labiales, pues me gustan mucho. El siguiente que os enseño es el 627 Fusion. Ya sabéis que los que llevan la letra A son los nuevos, son los nuevos colores. Y bueno, este es un... este es un... es rosa, pero tirando más a morado. Y es muy bonito también. Es más suave, pero es un S. Y bueno, pues ya sabéis que los de Nis son muy cremosos. Y la verdad es que yo acepté con todos. Me encantan. El siguiente que os enseño es el Chloe, que es el 521. Y bueno, este también es precioso. Este es precioso, precioso. Es un fusia fuerte, 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 fuerte. Súper bonito. Me encanta. Este tiene como... como el primero que os enseñé, que es el de magenta, que tenía uno de destellos como azulado. Este tiene como destellos, pero morados. Entonces, hace un efecto tornasolado en el labio, que queda precioso. Cuando... yo me lo he puesto varias veces. Y bueno, gente que me ha visto, me lo he puesto por el día, porque bueno, aunque es un color fuerte, a mí me gusta llevar los labios que sean fuertes, porque me gusta. Y más ahora en primavera, que bueno, que salimos y que te da más alegría. Pero bueno, que os digo que... que me lo he puesto varias veces. Y la gente me ha dicho que qué color llevaba, porque cuando te da el sol, se ve como unos destellos morados preciosos. Un color... este me encanta. El Chloé es chulísimo. Ya lo veréis en la foto. Es muy bonito. Este es el siguiente que os enseño. Es el 583A. Que es el Haut Melon. Haut de melón, como se diga. Es un naranjita, pero es muy... Aquí parece que es muy fuerte, pero luego cuando te lo pones en el labio, no es tan fuerte. A ver, ¿dónde me lo pongo aquí? Y además, al ser cremoso, se funde muy... Es que... Qué pena que no lo veáis realmente, como es en la foto, si lo veis, pero es una pena porque... Porque aquí yo no sé, la gente, cuando se hace los 8 y se ve el color que es, ¿cómo lo hacéis? Por favor, alguna de vosotras que hagáis vídeos que cuando hacéis los 8 y se ve realmente el color, me gustaría que me digáis cómo lo hacéis, porque yo es que pongo las luces de todas las maneras, pero no hay manera que salga el color que es real, entonces no lo sé cómo hay que hacerlo, por favor. Si alguna de vosotras subís vídeos y hacéis los 8 y se ve realmente el color, me gustaría que me lo diéseis, porque bueno, pues yo en eso... De verdad que os envíde, porque me encanta ver el color real de los labiales, o de las cosas que se enseñan, y yo pues no lo he conseguido todavía, supongo que lo conseguiré. Y bueno, pues un naranja también muy bonito. Es un color también mate, este es menos cremoso que los demás. Este es también de los nuevecitos, porque es el 583A. Y bueno, pues es menos cremoso, pero bueno, también es cremoso. Y es muy bonito también. Y el último que os enseño es el 631 GEM, y es un rosita, pero es muy clarito. Lo voy a enseñar aquí, bueno, muy clarito no. Parece que es clarito, pero luego cuando... ¿Veis? Ese es. Cuando lo ponéis en la mano no es tan clarito. Este rosa también es bonito y lleva como... Es que me encantan estos labiales, porque es que llevan destellos como tormasolados, como, ya os digo, uno dorado, otro morado, otro azulado, son preciosos. Y este lleva como destellos plateaditos, pero lo que no se ve ahí como rojo, que... ¿No veis ahí? Se ve como destellos plateados, y en el labio queda de ahí bien cuando os da el sol. Quedan los labios, vamos a ver, me encantan, son preciosos los colores. Y ya os digo, es que nada más abrirlos es que huele. O sea, son... A mí de verdad que estos labiales, yo los que tengo son los antiguos de... Los primeros que sacaron, tengo algunos colores que ya os hice un vídeo al principio de abrir el canal. Si queréis os lo enseño otra vez, las que no lo habéis visto, os pongo en la cajita de información el link al vídeo que yo hice, que fueron los primeros labiales que yo compré. Y la verdad es que en el momento que yo los compré, sí me gustaron, porque bueno, eran los primeros labiales de NIS que tenía, y no conocía, pero ahora, cuando he hecho este pedido, y he visto la diferencia, tanto de los nuevos que son de la letra, y de los de siempre, pero los han reformulado, hay muchísimas diferencias. O sea, muchísimas en todo, en la cremosidad, en la duración, porque los otros a mí me duran bastante, como ya os digo, pero los otros sé que me he puesto algunas veces, y se me ha corrido por los bordes. Y yo sé, cuando lo he hecho la primera vez, no porque no me he percatado de eso, pero luego ya cuando me he puesto varias veces, me he puesto perfilador, y aún así, pues se me salía por todo el borde, y estos no. Estos, una vez que te los pones, se te fija de tal manera, que aunque tú no te pongas perfilador, te aguantan estupendamente, tanto, bueno, vuelvo a repetir, tanto los nuevos, como los de antes. Entonces, bueno, pues súper contenta. La verdad es que no le tiene nada que envidiar a muchos labiales de otras marcas, los de NYX, estos, los anteriores, ya os digo que, bueno, que ha habido un problemilla con la fórmula. Pero bueno, que estos labiales no les tienen nada que envidiar. No sé si vosotros tendréis pensado comprar alguno, pero os digo que estos son súper... aguantan mucho. Bueno, me he hecho los swatch, y ahora si queréis voy a pasar un paño para que veáis que... Un paño, no un pañuelo. Que, bueno, que se quitan, pero que te aguantan más que normalmente los otros, ¿vale? Se quedan ahí, ¿veis? Entonces, los otros que yo tengo te los dabas y enseguida que te aplicabas el pañuelo para ponértelo, pues se iban. Pero esto, la verdad es que la fórmula, pues la han mejorado muchísimo, porque aguantan un montón. Y bueno, ya veis que queda todavía labial ahí, ¿veis? De todos, vamos, de todos, de todos los colores que dan la rayita. Y bueno, pues nada más. Este ha sido el vídeo que me pedisteis, que perdonadme que lo haya subido tan tarde. Pero bueno, voy haciendo las peticiones poco a poco y cuando voy pudiendo. Y bueno, pues esta era una petición que me habíais hecho desde... Me parece que desde el vídeo que he subido el tocador que me enseñé los nuevos labiales de Niki, pero bueno, ya lo tenéis aquí. Espero que os guste, que me comentéis. Yo de todas maneras, como siempre, pongo en la cajita de información la página, que al principio es que no me ha salido, pero es que no me acuerdo de cuál página pedís, pero bueno, la pondré en la cajita de información. La verdad es que en esa página me salieron, la verdad que bastante baratos. Creo que a dos cincuenta dólares o libras, que no lo sé si esa página era de dólares o de libras. Me parece que era de libras, que sabéis que es un poquito más. Pero bueno, dos y pico, que tampoco me salieron mucho los gastos de envío. Depende de los productos que pidáis, pero yo pedí bastantes y me parece que me salieron doce los gastos de envío y pedí bastantes productos. Entonces tampoco os salen muy caros. Me refiero que a lo mejor en otras páginas compráis los labiales de Niki y os salen más baratos, pero luego los gastos de envío suben y entonces, bueno, pues vosotros veis la diferencia. Hacéis como una especie de simulacro de la compra, si queréis, para ver cuándo os saldrían los gastos de envío. Pero ya os digo que a mí me llegó muy bien. Bueno, pues en esta página la verdad es que tardan menos de una semanita y muy bien envuelto, muy bien embalado con papel de burbuja. Y vamos, sin ningún problema. Vine de Estados Unidos o de por ahí fuera y vamos, no he tenido nunca ningún problema de aduana y además he hecho pedidos grandes porque una vez me gasté treinta y tantos euros que hay gente que tiene problemas con las aduanas. Yo la verdad que en esta página, ni en ninguna, nunca la he tenido. Voy a pasar los dedos. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil sobre todo. Os mando un beso enorme. Muchísimas gracias a las nuevas suscripciones que siempre, siempre, bueno, pues me gusta siempre pasarme por vuestros canales. Pero bueno, como ya os dije, hay a veces que no me llegan las notificaciones y prefiero hacerlo en vídeos para agradecerlo personalmente, entre comillas, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.